Por favor, me informan si es que pueden oírme. Hola. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien, muchas gracias al señor Richard Tambo. Indica que estamos con un buen audio. Bueno, muy buenos días, querida gente, queridos amigos, clientes. Mi nombre es Ismael López. Hoy día quiero hablarles de algo muy importante, creo yo, acerca de qué es lo que distribuimos, qué es con lo que podemos trabajar de una forma orientada al ámbito comercial. Muy bien, entonces les quiero mostrar lo que es el portafolio que está a mi cargo. En realidad, Digicore distribuye muchas marcas, muchas líneas, muchos productos, muchas soluciones. Pero bueno, las que están a mi cargo son las que vamos a ver. Bueno, hoy día vamos a estudiar dos líneas, dos marcas. Una de ellas es párado y la otra es JPL. Ya, pero en la imagen podemos apreciar que trabajamos con residuos, que es alarmas de la marca Honeywell. Tenemos todo lo que es Paradox, una línea completa en Paradox. JPL tenemos, pero nosotros trabajamos con la línea de alarmas y cercas eléctricas. En domótica trabajamos con la marca Orvivo, trabajamos también con la marca Everprint. Con la marca MSDI nosotros distribuimos lo que son sus centrales de monitoreo de tipo análoga. Y también distribuimos el software de MSDI, el software Securitor, el software de monitoreo por si acaso. En DMAX distribuimos lo que son cables, cables de alarma, cables de 100% cobre, cable de aleación. En DELUX trabajamos con lo que son baterías, sirenas, algunos accesorios como ser contactos magnéticos también tenemos. En la línea Genesis de Honeywell distribuimos lo que son cables, cables para incendio. En la marca Belden también distribuimos cables para soluciones de incendio. En lo que se refiere a incendio, estamos trabajando con la marca Honeywell. Entre ellas está Notifier, su línea Notifier de Honeywell. También trabajamos con la marca Mircom. Mircom en lo que se refiere a sistemas convencionales y direccionales de incendio. También muchos conocen ya lo que es la marca Coffin, que es una solución netamente de incendio en líneas convencionales de incendio. Y también estamos mostrando lo que es la marca Centex, que distribuimos sensores de humo y temperatura en lo que se refiere a sistemas convencionales. Entonces, estas son todas nuestras líneas. Cualquier consulta, cualquier inquietud sobre alguna de estas marcas y sus productos derivados, pueden hacérmela directamente a mí. Ya los otros colegas seguramente les han mostrado sus líneas, sus marcas con las que ellos trabajan. Pero bueno, con esto ya lo mencioné antes, vamos a trabajar directamente con mi encendio. Bueno, vamos a hablar de parados, ya en anteriores ocasiones hemos visto programación, hemos visto de distintos paneles. Hoy día ya lo mencioné, quiero enfocarme netamente a la parte comercial. ¿Por qué? Bueno, muchas veces nos toca a nosotros ir y hacer un levantamiento sobre un sistema de alarma. ¿Pero qué le ofrecemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Cuáles son las prestaciones de los productos? ¿Hasta dónde llegan las características y capacidades de cada producto? Muchas veces ofertamos un producto y de repente se nos va un poquito la boca, la lengua y ofrecemos un poco de más. O a veces no ofrecemos toda la bondad del producto. Es muy importante que conozcamos esto. Este tema va muy orientado para la gente que trabaja en el área comercial y también los técnicos instaladores. Muchas veces nos toca hacer ambas partes. Entonces, parados ya sabemos que es una marca de origen canadiense. Ya está trabajando en el mercado mundial ya como el Wattpad y algo por ahí. Distribuye lo que son sistemas de contrarrobo. Empezó fabricando sus sensores de movimiento. Luego incursionó ya a fabricar los paneles de alarma. Luego siguió evolucionando, ha fabricado soluciones ya de comunicación, como ser IP, GPS, SMS. Luego, obviamente al tener comunicación necesitaba fabricar una central de monitoreo. Entonces, las sacaron también, ¿no? También fabrica lo que son los sensores que ya mencionamos. Sensores de movimiento, ruptura de vidrio, protectores de bóvedas o cajas fuertes, sensores de inercia, sensores contra incendio también. Y los sistemas de videoverificación, que son sensores de movimiento con cámaras incorporadas. Esto nosotros lo podemos apreciar desde la aplicación con la cual está trabajando y es propia de parados también, como es Insight Gold, donde podemos controlar desde un teléfono móvil al panel. Vamos a verificar en esta imagen la variedad que tiene parados en lo que se refiere a dispositivos de protección. Tenemos sensores de movimiento y el óngeles de estar pasando uno por uno. Por ejemplo, el primer ítem que es el Plastry 457. Este es un sensor de ruptura de vidrio. Este sensor actúa cuando hay una ruptura de un vidrio, ya sea vidrio, cristal, vidrio templado, blindex. Lo que hace es en la parte de adelante tiene un micrófono incorporado. Él va a captar la frecuencia que emite la ruptura de un vidrio y de esa forma va a generar una alerta o alarma. Entonces, no se olviden, el modelo DG457 es precisamente para estos propósitos. Como sugerencia, este dispositivo no va a trabajar bien cuando lo instalemos cerca a un vidrio que está protegido, raybanizado, no con eso popularizado, también lo hacemos así, no? Con esos plásticos, a veces le ponen propaganda de la empresa o a veces simplemente para que no pase el sol, le ponen esos adhesivos. Entonces, esos adhesivos ya no van a generar la misma frecuencia con la que viene calibrado el sensor. Entonces, para esos ambientes, por favor, no utilizar este tipo de dispositivo. Ya, ténganlo bien claro. No trabaja igual en un vidrio limpio que en un vidrio que está con adhesivo. Ya, eso ya sería un filtro que a veces va a captar o de repente no va a captar nada, lo que es la frecuencia que debería emitir un vidrio limpio. Ya, eso por favor, tomarlo muy en cuenta. Luego tenemos otros dispositivos como son los sensores de ruptura, perdón, los sensores sísmicos, el modelo 950. Este sensor trabaja bajo tres factores, ya, que serían golpes certeros, vibraciones de taladro o temperatura. Así es que en la superficie donde lo hemos colocado es una superficie metálica y la quieren romper con un soplete, ¿no? Para evitar su lugar donde puede trabajar perfectamente es en bóvedas, dentro de una bóveda, un cajero automático, un ATM. En la bóveda, bueno, ahora en la noticia vemos que nos quieren sorprender, pues, tratando de ingresar a las bóvedas, ya sea rompiendo las paredes, hasta el piso lo rompes, ¿no? A veces entra por el techo. Entonces, no simplemente por la puerta, ¿no? Ya cada vez van adquiriendo, bueno, ciertas cualidades, ¿no? Los delincuentes, los dueños de la ajena, entonces hay que protegernos con este tipo de sensores, ¿no? Que es el modelo 950. Tenemos sensores de movimiento que son ideales para conectar en el techo, como este, el DG467. Es un sensor de movimiento de 360 grados. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver una vista desde la parte de arriba del sensor, cómo son los haces de luz, cómo protegen. Y vemos una parte, una imagen también de una vista lateral, ¿ya? Mientras más alto esté conectado el sensor, que su altura máxima también va a ser unos 6 metros, él va a llegar a proteger más espacio, ¿no? Bueno, ya, entonces este sensor está fabricado para ir instalado en el techo. Luego tenemos otro modelo, como es el sensor NB5, que es nuestro caballito de batalla este. Es bien comercial, se lo instala bastante, tiene un buen precio, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Una de ellas sería que él está diseñado para ir instalado en ambientes interiores. Ya, yo no lo puedo instalar en una galería, en un pasillo, donde le dé el viento, donde crucen las mascotas, los animalitos. ¿Por qué? Porque me va a dar falsas alarmas. Entonces, él tiene su lugar donde debería ir buscado, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente nos pide en el proyecto que le bajemos precio, ¿no? Ya le bajamos un poquito, nos piden un poquito más, un poco más, ¿no? Y, bueno, terminamos colocándole este sensor en una área externa. Entonces, ahí el error no es tanto el cliente final, sino nuestro, por ofrecerle, por caer en su hueá del cliente y acceder a instalarle un sensor de este modelo. Nos va a dar falsa alarma. Obviamente, nos va a llamar luego el cliente. Él no nos va a decir, bueno, le pagué poco, sino que nos va a querer que funcione, ¿no? Entonces, este sensor no es el adecuado para eso. Entonces, ambiente, ¿ya? No se olviden, está diseñado para ambiente interno. Ahora, si se fijan, su lente es un tipo esférico. Ese lente me ayuda para evitar que hayan puntos ciegos bajo el sensor. Bueno, es como baladita, ¿no? El lente. Entonces, eso me ayuda para un mejor funcionamiento. Para ello, sí hay una pieza que hay que agregarle, un ítem que se llama mirror, un espejito, que va a reflejar un as hacia abajo y de esa forma no vamos a poder, fíjense aquí esta gráfica, no vamos a poder ingresar en la parte inferior del sensor. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, hay un dispositivo para cada propósito, para cada ambiente. Entonces, antes de continuar, aquí vemos los logos, ¿no? Que maneja Paradox, como ser la línea Pro Plus, digital, hay la línea, bueno, los que llevan el logo PET, que son inmunes a mascotas, que tenemos que empezar a conocerlo, ¿no? La línea Pro es una línea análoga, ¿ya? La línea digital, bueno, como lo dice su nombre, hace un procesamiento de tipo digital, una comparación de pulso. Lo que ve el primer pulso, lo compara con el siguiente pulso y recién hace una evaluación y recién va a lanzar una alarma. Entonces, por eso es un dispositivo de tipo digital, ¿ya? Bueno, el PET ya lo mencionamos, los dispositivos son inmunes a mascotas, pero también hay un límite, hay un límite de peso o tamaño del animal al cual es inmune el sensor. Por ejemplo, nuestros sensores son inmunes a mascotas de 40 kilogramos. Entonces, estamos hablando de perro, de repente hay un Robiler, no muy grande también, ¿ya? Pero puede ser inmune. Y hay otro ícono que también viene dentro de la información del producto, como es este, ¿no? Que el dispositivo está apto para instalar en ambientes externos, que le puede llover, le puede dar el sol y todo eso, ¿no? Entonces, eso normalmente traen los sensores que son inmunes a mascotas, vienen también con la opción de que son inmunes a la intemperie, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos de que el sensor es inmune a mascotas de 40 kilogramos? Muchas veces no lo entendemos bien este término, ¿ya? Y bueno, les voy a explicar más o menos cómo es que trabaja un sensor, cómo es que discrimina a una persona a una mascota, ¿ya? resulta que los sensores de movimiento, los PIR, que son pasive e infrarred, es su nombre, evalúan dos factores para generar una alarma. Una de ellas es el movimiento y la otra es la temperatura corporal. Entonces, en esta gráfica, del lado, lado derecho, vemos una persona y vemos que está ingresando con su perro, ¿no? Con su perrito. Ahora, el sensor, ¿qué es lo que ve? El sensor ve, tal como se ve esta imagen, ve unos hologramas, ya, él no ve el color de nuestro ojo, ¿no? de nuestra ropa, él ve la temperatura y lo ve de esta forma. El ser humano tiene bastante temperatura, por ejemplo, vemos estas manchas verdes, son áreas frías, manchas amarillas, ya, digamos, tibias, y la parte de naranja roja ya es, ya es donde hay más calor corporal, ¿no? Entonces, eso es lo que evalúa el sensor, la temperatura del cuerpo. Si comparamos con el holograma del perrito, el perro tiene aquí, fíjense, en su cabeza un poquito de área roja, naranja, entonces, no se asemeja a una persona, a la temperatura corporal de una persona, por eso es que el sensor lo discrimina, o sea, el perrito puede caminar tranquilamente y no va a generar una alarma, ya, entonces, no es que, cuando decimos 40 kilogramos, no es que el sensor se pone a pesarlo, o más bien, evalúa, ya, cuando un perro o una mascota ya supera los 40 kilogramos, entonces, seguramente va a tener más áreas térmicas, ¿no? Aquí, más áreas de calor, ¿no? cuerpo, entonces, ya un mastín napolitano, ya un robaile del grano, un robaile del adulto, seguro va a tener, va a acercarse a lo que es la temperatura humana. Entonces, es de esta forma, señores, que trabaja, ya, para que no se la charle a alguien por ahí, el sensor evalúa dos factores, movimiento y cambio de temperatura. Cuando no hay los dos factores, no debería provocarse una falta, alarma, o alarma, digamos así, ya, entonces, basado en esto, es que, eh, han diseñado los distintos tipos de sensores. Por ejemplo, aquí ya el sensor NB780, este sensor ya tiene, fíjense, los dos íconos. Uno de ellos es que está diseñado para trabajar en la intemperie y otra que puede convivir con las mascotas, ¿no? No va a generar falsas alarmas en este caso porque usted tenga un perro. Ahora, la característica, otra característica de este sensor es que él puede ver hacia ambos lados. Él no ve de frente como ve el sensor NB5, sino más bien que él ve de frente. Aquí vemos una gráfica de cómo están los haces de protección. Nosotros lo ubicamos a una altura, digamos, baja, hasta un metro veinte de alto. Podemos ubicarlo en este sensor y él va a proteger hacia los lados, ¿no? A 12 metros a cada lado, como se ve en la gráfica. ¿Ya? Entonces, instalación en altura baja, no se olvide. En el caso de NB5, puede ir en alturas altas. Una altura alta es hasta tres metros y es no más. Más alturas no trabajan. ¿Ya? Y este hasta uno veinte de alto, no más alto. ¿Ya? Eso es muy importante para leer la ficha técnica para ver hasta dónde va a proteger el sensor. Porque a veces el cliente se crea una expectativa de que el sensor le va a proteger todo, pero no es así. ¿Ya? Hay que ver la ficha técnica. Luego tenemos otro sensor que es el modelo 460. Este es un sensor tipo cortina. Este sensor se lo utiliza bastante para proteger ventanas, por ejemplo. La característica del lente es que él ve hacia abajo. Aquí en la gráfica vemos el muro, él está instalado arriba y él ve hacia abajo. Ya no ve hacia los lados, no ve de frente, sino más bien hacia abajo. El umbral de protección es entre 80 centímetros y un metro. Entonces, ya lo mencioné, se lo utiliza bastante en lugares donde va a quedar gente dentro del ambiente. Por ejemplo, un banco. El guardia queda encerrado dentro de la misma oficina, se escucha a Uri afuera, el guardia va a llegar hasta este punto, hasta un metro antes de la ventana. Desde ahí puede mirar hacia afuera. Si se cruza entre lo que son los acers, estas líneas rojas, ya va a generar una alarma. Entonces, esa es la forma de instalación. Se instala arriba de la ventana. Aquí vemos otra imagen. Puede instalarse hasta 6 metros de alto. Tenemos otro modelo, el 525DM. Este es un sensor de doble tecnología. Tiene infrarrojo y también tiene microondas para compensar las falsas alarmas que pudieran darse. Otro sensor digital es el DG75. Este sensor tiene el ícono de que es anti-mascota, pero no tiene el ícono. Está diseñado para que trabaje en ambientes externos de repente, pero bajo techo. ¿Qué quiere decir? en una galería, en un corredor, un pasillo, donde pueda correr brisas de viento, puede haber plantas, incluso una mascota, y él no va a dar una falsa alarma. El modelo DG75. Este sensor, vamos a indicar de que en su interior tiene dos lentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que trabaja? La forma digital evalúa primero el pulso del lente de arriba, lo guarda en memoria, lanza el pulso de abajo y lo compara ambos pulsos. Si ambos pulsos vieron el mismo objeto, recién él va a lanzar una señal de alarma, ¿ya? Entonces, de esa forma es que podemos instalarlo en ambientes externos, ¿no? Porque vamos a evitar falsas alarmas. En cambio, el NV5 tiene un solo lente, ¿ya? Él hace su comparación con el mismo lente, pero no entre dos lentes como tiene el DG700. ¿Ya? Eso, por favor, tómenlo en cuenta, ¿ya? Este sensor es ideal para lugares donde galpones, de repente, donde cruzan los gatos, las aves, ¿no? Entonces, este es ideal. Un poquito más caro que el NV5, pero vale, vale, vale lo que no va a evitar falsas alarmas, ¿no? Luego tenemos otro modelo que es el modelo DG85. Este sensor, fíjense que ya tiene el ícono anti-mascota y además el ícono de intemperie. Entonces, él está diseñado ya para instalarse en el jardín si quiere, le puede llover, le puede dar el sol y no va a causar falsas alarmas. Ambos sensores tienen la característica de que protegen 11 metros de frente y en su máxima abertura sería otro 11 metros, algo de 75 grados de su cobertura. el sensor NBX80 que es el que está bien abajo aquí, este sensor es ya el papá de todos los sensores, este sensor tiene bastantes características, podemos ver aquí los íconos, aquí abajo, fíjense que él es anti-mascota, es digital, anti-mascota, bueno, inmune a 40 kilos, inmune a mascota es 40 kilos, digital, hace un procesamiento doble de comparación, en este caso el sensor PIR, sensor de movimiento y además trae un sensor microondas, entonces hace una comparación interna digital, ¿ya? Otra característica es que tiene la función de anti-enmascaramiento, que significa que si alguien agarra por ejemplo un spray y lo quiere pintar para evitar que no detecte, él va a lanzar una alarma, ¿ya? Si alguien le pone por ejemplo un, no sé, una caja encima para que no vea y volver en la noche y darnos la sorpresa, entonces él al verse obstruido, enmascarado, él va a lanzar una alarma, esa es la función anti-mascara. También trae la característica más importante creo yo, es la característica Citru. Citru quiere decir que él va a a evitar que lo burlen, por ejemplo, si alguien quiere ingresar y robar en una empresa o un domicilio, de repente se le ocurra entrar detrás de un paraguas, detrás de un banner, entonces este sensor lo que hace es con su señal infrarroja traspasar esa barrera con que yo me estoy cubriendo, el paraguas, por ejemplo, y va a notar que atrás de ese paraguas hay una persona, entonces esa es la característica Citru que evita ser burlado, en este caso, si el delincuente quiere protegerse con algún objeto. tiene una característica también de pantalla OLED, una pantallita aquí de programación y configuración local, no tenemos ni siquiera que abrir el sensor, lo configuramos desde estos esta pantalla, estos controladores, no necesitamos entrar a la programación del panel y mucho menos, solo lo hacemos desde la pantallita tipo OLED, podemos configurar la sensibilidad del PIR, la sensibilidad del microondas, en fin, todo lo que sea necesario. Este sensor está diseñado para trabajar a temperaturas extremas, que quiere decir mucho frío, mucho calor, entonces puede trabajar y evitar falsas alarmas, no? Entonces estos señores son algunos de los productos de protección que tiene Paradox y bueno, como verán, creo que ha sido interesante que hablemos de ello porque bueno, es con lo que vamos a proteger una vivienda, no solo está en la central, en el panel, sino también en los dispositivos que van a proteger. Entonces todos son importantes, no? Si hay consultas, por favor pueden ir escribiéndola en el chat y vamos a ir respondiendo, ya? Bueno, aquí vemos ya una imagen un poquito más grande ya de los productos, no? como es el sensor sísmico, el sensor de ruptura de vidrio, esta es la parte que les mencionaba donde viene el micrófono, tenemos contactos magnéticos también, ya? Estos dispositivos se utilizan bastante para proteger puertas y ventanas, ya? Yo sé que muchos lo saben pero de repente hay algunas personas que están empezando en este rubro de la seguridad electrónica, entonces vamos a mencionarlo, ya? este dispositivo el imán es una pieza de un imán que se instala en la puerta en la parte movible, ya? y la parte que viene con los cablecitos se instala en el marco de la puerta, entonces cuando ellos están en ese estado junto ambos el sistema está protegido, una vez abren la puerta se separan estas dos piezas y se genera la ala, ya? tenemos en color blanco, tenemos en color café y tenemos este que es similar solo que un poco más robusto, está diseñado para proteger cortinas metálicas, cortones, ya? al ser más robusto entonces evita que se creen falsas alarmas cuando el viento sacude la cortina metálica o el portón, no? y bueno, además trae un angular tipo aluminio que su función es aislar el imán de la parte metálica de la cortina, o sea debemos evitar que la parte de la cortina me debilite el magnetismo que produce este imán por eso es que se utiliza este angular de aluminio ya? sería un aislante no? luego tenemos este otro modelo el 2033 este está diseñado ya para portas de madera no? los dos primeros modelos 2021 en blanco y café están diseñados para portas de blinders ya? luego hay otro modelo el MC53 también es un contacto magnético pero está diseñado para ir embutido empotrado en puertas de madera ya? entonces es muy importante que lo recuerden no? por si acaso la presentación la he dejado en la parte de documentos pueden descargarla no? para que luego la puedan ver con más detalle bueno todos los dispositivos que hemos visto nosotros también los distribuimos en versión inalámbrica versión inalámbrica compatible con paneles parados para volver una central un panel de alarma parado para volverlo inalámbrico necesitamos alguno de estos módulos ya sea el RX1 o el RTX3 entonces al tener estos módulos mis centrales parados se vuelven híbridas que quiere decir que vamos a trabajar con sensores y contacto magnético cableado y también inalámbrico entonces cuál es la diferencia entre los dos módulos RX1 y RTX3 la diferencia es la cobertura el RX1 me da una cobertura inalámbrica de 30 a 35 metros según la barrera los obstáculos que haya el RTX3 me da una cobertura inalámbrica de 70 metros según la barrera también no se olvide además el RTX3 es un transeptor inalámbrico que quiere decir que él recibe la señal inalámbrica de un sensor por ejemplo y envía también la señal inalámbrica a la sirena inalámbrica para que suene ya entonces el RTX3 tiene la característica de recibir señal inalámbrica y enviar señal inalámbrica el RX1 solo recibe ojo solo recibe todos los sensores o controles remotos le envían la señal pero él lo que hace es pasarle de forma cableada ya al panel para que el panel ejecute la señal de alarma pero él no puede accionar una sirena inalámbrica él no es compatible con teclado inalámbrico pero si el RTX3 por favor no lo olvidemos ya tengo una consulta del señor Luis Bejarano me dice ¿qué tecnología de comunicación inalámbrica usa? ya estos dispositivos inalámbricos trabajan en RF que es radiofrecuencia ya entonces trabajan en RF a una frecuencia de 433 punto algo ¿no? y bueno su forma de codificar con el panel es a través de de un número serial entonces no es presionando botoncito como son otras partes ¿no? bien entonces ya sabemos que tenemos dos dispositivos receptores bueno uno receptor y el otro transsector tenemos lo que son sirenas inalámbricas los contactos inalámbricos sensor de movimiento inalámbrico para interiores el PMD2P este equivale por ejemplo a un NB5 tenemos el inalámbrico para exterior bajo techo equivale a un DG75 este equivale a un DG85 este equivale al NB780 y el GSO50 este es un sensor bien simpático que me sirve para proteger objetos es un sensor un acelerómetro se llama ya es bien pequeño es un poco más pequeño que el control remoto se lo puede comparar con una memoria USB de repente ¿dónde se lo utiliza? se lo utiliza bastante en los museos ya por su tamaño pequeño yo lo puedo pegar en la parte de atrás de algún objeto de un museo y es lo que hace es adaptarse en el espacio en las coordenadas X y Z cuando mueven ese objeto él se sale de las coordenadas donde se ajustó y eso genera una alarma eso es un acelerómetro entonces nosotros lo distribuimos bastante de este dispositivo se instala también en los hoteles lo pega en la parte externa de los televisores de los hoteles si alguien lo baja para sacarle un repuesto o algo cambia de coordenada y bueno eso ya sabemos significa una alarma bueno también tenemos los sensores de humo en versión inalámbrica el modelo es el SD360 y el sensor de ruptura de vidrio modelo G550 como verán hay toda la equivalencia de los dispositivos cableados bueno al tener ya los receptores nosotros ya lo hemos mencionado podemos trabajar con controles remotos en este caso el REN15 que me sirve para armar desarmar generar alguna señal de pánico fíjense que tiene cuatro botones entonces el candado cerrado me va a servir para armar el sistema al puntito este botón también le voy a asignar una función de un pánico de emergencia de atraco digamos así al botón que lleva los dos puntos le vamos a asignar una función que sería un pánico médico ¿ya? y bueno de repente cuando presione ambos botones el de un punto y dos puntos puedo generar otra acción ¿no? podría generar de repente activar un PGM entonces como verán es totalmente configurable las teclas del control y bueno es bien práctico y son elegantes sobre todo ¿no? tenemos en otra versión que es el REN 1 en general hace lo mismo las mismas características solo que las teclas son de goma de caucho entonces son más resistentes para aquellas personas que tienen la uña larga de repente ¿no? para que no no lo dañen al control luego tenemos este otro control que es de un solo botón este botoncito yo puedo configurarlo como una única acción que el control me sirva para solo armar el sistema o que me sirva solo para una señal de pánico que eso es muy importante si yo tengo un guardia que queda en la parte externa del barrio de repente o de mi casa o de la empresa le asignamos este control si él se encuentra en peligro acciona la tecla presiona la tecla y va a generar una alarma si vienen los delincuentes se lo quitan el control y quieren desactivarlo no van a poder porque él tiene una sola acción que era el pánico ¿no? entonces es algo bien distinto a que el guardia tenga un control de esto le quitan el control y lo pueden desactivar entonces como verán hay distintas funciones que podemos asignarle y es muy importante ¿no? este tipo de control bueno ya saben el chat está a su disposición si tienen alguna consulta muy bien vamos a ver la compatibilidad que tiene Parados con con otras marcas ¿no? que también son distribuidas por Digicor en el caso de los sensores de humo los sensores de humo señores los paneles los soportan y trabajan biencísimo ¿no? a pesar que hemos mencionado que es un panel que nos protege el contrarrobo también podemos agregarle los sensores de humo en este caso podemos agregarle sensores de la marca COFEN como es el A35BST o el que detecta humo y temperatura ¿no? o sea si hay una un incendio con materiales combustibles que provocan solo humo lo va a detectar si es un incendio con algún agente químico no sé un solvente gasolina thinner esos son combustibles pero no generan humo pero en este caso este sensor lo va a detectar tiene un elemento termitorio en su interior perdón el sensor A30XT es un sensor netamente de temperatura él no detecta humo pero sí señales de temperatura ¿no? cualquiera de ellos necesita este zócalo o base el modelo A30XZN y bueno también manejamos la marca Cente ya lo mencionamos que es compatible con parado también tenemos el sensor fototérmico la misma característica del A35 el HD912 también tiene la misma característica solo que estos dos modelos ya vienen con la base incorporada no tenemos que comprar la base aparte ya y bueno tenemos este otro modelito que este ya no no interviene ya en un panel en un sensor autónomo ya el modelo SD218 en su interior lleva una batería de 9 voltios y lleva un salvador que genera la alerta en el sonido más bien en el mismo sensor no es muy profesional pero funciona para propósito de seguridad digamos domiciliaria ¿no? funciones home bueno otros accesorios de la marca Deluxe bueno tenemos los botones de pánico el BT76 para accionar con la mano en este caso tenemos el BT54 es otro botón se lo acciona con el dedo y para liberarlo necesitamos esta llavecita ¿no? tenemos otro botón de pánico que es tipo pedal para pisarlo ¿no? se lo pone en el suelo porque bueno hay un inconveniente grande ¿no? cuando dicen arriba las manos subo las manos y como acciono el botón entonces tenemos esta solución ¿no? para hacerlo con el pie ya lo mencionamos los los contactos magnéticos para cortinas para portones de madera embutir algunos tipos de sirenas sensores de vibración o choque también tenemos y bueno tenemos una variedad de fotocélulas de distintos modelos luces estrobos jaladores tenemos sensores de gas por aquí en nuestra vitrina vemos que hay una variedad de dispositivos ¿no? bases para las fotocélulas estas bases que son para ¿no? hacer fabricar otro otro soporte ¿no? entonces ya lo tenemos todo listo para que usted lo adquiera y proceda con su instalación bueno no hemos mencionado los cables que también los tenemos bueno Paradox tiene tres líneas que son marcas registradas de Paradox una línea es la línea espectra donde entra el SP4000 el SP6000 tenemos una línea Magellan que es una línea inalámbrica híbrida funciona de forma cableada o inalámbrica tenemos una línea más robusta que la DigiPlex Evo para soluciones más grandes ¿no? de tipo industrial de tipo no sé para trabajar en la banca también ¿no? entonces cualquier cualquier instalación donde vean la marca espectra Magellan o Evo entonces con seguridad que son productos parados ¿ya? bueno ya lo mencionamos en espectra dos paneles SP4000 SP6000 el 4000 tiene la característica de que tiene entradas para cuatro zonas en placa pero yo lo puedo expandir a 32 ¿cómo lo hago? a través del módulo de expansores ¿ya? ¿qué son las zonas? son las entradas donde se instalan los distintos dispositivos de protección que hemos visto los sensores de movimiento las protocélulas los sensores sísmicos sensores de temperatura cualquiera de ellos de esos dispositivos se conectan a la zona ¿ya? el SP6000 su característica es que viene ya la placa con ocho entradas para ocho tipos de sensores digámoslo así y también se puede expandir a 32 pueden operarlo 32 personas cada persona con un distinto código de usuario que eso es muy importante para poder identificar quién activó quién activó el sistema ¿no? dos particiones manejan dos particiones que quiere decir que lo puedo dividir como si fueran dos paneles ¿para qué? ¿en qué me beneficia estas particiones? bueno eso me beneficia en que yo puedo activar por separado cada partición por ejemplo tengo una casa de dos plantas activo en la noche la planta baja y en la planta donde están todas las áreas sociales y arriba los dormitorios quedan desactivados ¿no? donde uno se mueve ¿no? todo el tiempo y luego cuando la casa queda sola activo ambas particiones que sería planta baja y planta alta ¿no? a eso se refiere tiene una memoria de 256 eventos ¿qué quiere decir? que cada vez que alguien activa desactiva se guarda un evento en su buffer del panel entonces en algún momento yo quiero acceder a ver quién fue el último que activó la alarma o quién fue el primero que llegó a la empresa entonces puedo acceder a la memoria y ver ¿no? qué usuario fue o qué zona se activó en la noche ¿no? el vecino me dice se disparó toda la noche su alarma bueno yo llego verifico la memoria y voy a encontrar qué zona ¿no? para corregirla de repente tiene una salida programable PGM esta salida se puede utilizar para encender luces por ejemplo para resetear sensores de humo para abrir algún portón eléctrico en fin son varias aplicaciones que podemos darle a la salida programable PGM luego me indica también que se puede programar vía teclado o software babyware ahora ya creo que ya es muy común que alguien tenga un computador portátil entonces a través de una interfaz que nosotros distribuimos podemos conectarlo el panel con la computadora y configurarlo de una forma sencilla y rápida y sobre todo segura porque estamos verificando de una forma bien visual qué es lo que hemos configurado porque a veces cuando uno configura por teclado si se equivoca genera la alarma el panel llama a otro número y uno cree que lo hizo de una forma correcta pero errores siempre ocurren entonces es una forma más sencilla de programar y como le digo más segura eso bueno hay módulos que son compatibles con estos dos modelos de placa que sería el módulo vocal módulo de comunicación vocal el BMP3 el módulo de comunicación IP que me va a enviar a una aplicación celular todos los eventos que ocurran en el panel de alarma módulo IPC2 también a través del módulo PCC250 me puede enviar mensajes de texto puede enviar a un centro de monitoreo los eventos en fin varias formas de comunicación podemos lograr con el módulo PCC250 hablamos de que se puede expandir el panel de 4 a 32 zonas en el caso de la SP4000 ¿cuáles son esos expansores? son los ZX8 cada expansor me da la opción de poder gozar de 8 zonas adicionales a las que ya traía el panel principal entonces a esto se refiere ¿no? con expandible a 32 zonas luego hay los expansores también de zona inalámbrico que son los receptores ¿no? el RQ1 o el RTX3 hablamos también del software BabyWare que necesita una interfaz de conexión la interfaz se llama USB307 ¿está bien? con eso es que logro la comunicación entre la PC y el panel bueno el panel Magellan tiene las mismas características que una central espectra la SP4000 o la SP6000 pero la única diferencia aquí sería que este panel ya viene con su receptor inalámbrico viene con sus antenitas fíjense en la imagen ¿no? tiene un par de chapulines ahí para recepcionar los controles remotos o sensores de movimiento o contacto magnético inalámbrico ¿está bien? bueno este ahora vamos a ver este panel que es el EVO192 de la serie Digiplex EVO esta central es una central ya más grande más robusta lo mencionamos en su placa viene inicialmente con ocho zonas que yo puedo expandir a 192 zonas ¿ya? como ver en una central bien grande ¿no? ¿cómo lo hacemos? ya sabemos a través de los expansores efectivos al ser una central robusta bueno yo puedo instalar en fábrica de repente en edificios en entidades financieras ¿no? un panel bien sólido ¿no? y la forma de configurar es bien flexible ya cuando entremos al área de la programación de estos panel le van a notar que es bien sencillo y bien importante conocer todos sus parámetros todas sus bondades pues son muchas las que tiene este panel ¿no? puede servir hasta para automatizar una una vivienda ¿ya? eh se puede dividir en ocho particiones ya sabemos que las particiones hablamos que podríamos asignarla a una casa de dos plantas ¿no? planta baja partición uno planta alta partición dos y si se tratara de un edificio de ocho pisos ¡pues belleza! puedo proteger cada planta con una partición o también lo que hacen es proteger negocios en los centros comerciales por ejemplo ocho vecinos de tiendas compran un panel de estos y cada vecino o cada cada tienda va a ser una partición que se va a poder activar de forma independiente una tienda de la otra entonces a eso se retriba una partición pueden operar en este caso 999 usuarios una cantidad bárbara ¿no? no se hagan incluido de forma completa pero si se puede su memoria es de 2048 eventos su vascular es un vascular súper grande va a almacenar eventos me imagino que un mes hasta mes y medio de repente según el movimiento que tenga la empresa donde se instaló tiene 5 pgm en placa esto me indica de que yo puedo prácticamente automatizar una casa con esta salida programable un pgm puede utilizar para resetear sensores de humo otro pgm podría utilizar para abrir un portón eléctrico otro pgm para encender luces otro de repente para regar las plantas no sé las utilidades que se le pueda dar pero son muchas también se lo puede programar por software o teclado y bueno compatible con todos los módulos que vemos aquí módulo vocal módulo de internet módulo gsm expansores de zona y también soporta control de acceso pero de la misma marca parado el modelo sería el acm 12 una característica adicional que trae esta central este modelo de panel digiplex evo 192 es que está certificado contra incendio cuenta con una certificación ETL internacional que si yo lo instalo con sensores de humo viene el perito de seguridad o ven el panel y van a pasar la en este caso el peritaje que hacen ellos ya que está certificado en el caso de los otros las otras centrales que hemos visto soportan los sensores de humo pero no cuentan con la certificación este panel este modelo sí entonces ya está puede competir con marcas en serio bueno nosotros en en digiCore tenemos segmentado ya lo que serían las soluciones ¿no? para ofrecerle a los clientes en este caso para para el hogar o pequeños negocios nosotros tenemos el kit SP4000 ya lo vendemos armado ya que viene con la caja metálica viene el panel SP4000 viene el transformador la batería de respaldo la sirena un sensor de movimiento NV5 dos contactos magnéticos y obviamente su teclado ¿no? para operarlo y programarlo esta solución la ofrecemos así ¿no? fíjense hogar o pequeños negocios no hablamos nunca de banco no hablamos de fábrica ¿no? entonces como lo mencioné ya lo tenemos inventado para esto y espero que ustedes también lo vean de este de esta forma porque no puede ofrecerlo como soluciones grandes ¿no? si queremos ofrecer ya para entidades financieras o empresas tenemos la solución de nuestra central Evo 192 ya es más robusto los teclados pueden operar hasta 192 zonas ¿no? el gabinete el mismo gabinete es más grande ya le puede caber una batería de 12 voltios 7 amperes una batería que me va a dar más autonomía en caso de corte de energía los sensores fíjense que aquí no le sugiero un NB5 por ejemplo ¿ya? sugerimos una gama media alta como sea el DG75 DG85 el NB35 el el papá de todos los sensores que yo lo llamo el NB580 sensores para bóvedas o ATM el módulo IP sensores de humo por células y el cable ¿no? muy importante que utilicemos el cable 100% pobre estamos hablando de que vamos a proteger empresas grandes ¿no? bancos entonces ellos pueden pagar esta este tipo de tecnología entonces ofrezcamos algo bueno no es lo mismo querer ofrecerle a una una vivienda pequeña ¿no? que a un banco ¿no? entonces vamos con la calidad así nos vamos a evitar problemas futuros con de repente alguna falsa alarma o no sé entonces esta sería la solución ¿ya? para que la tomen muy en cuenta por favor bueno aquí les voy a mostrar lo que es la variedad que tenemos en teclados ¿ya? es muy importante que nos conozcamos en este tema porque a ese quieren colocarle un teclado como este que es bien bonito ¿no? el K656 quieren ponerle a un a un SP4000 lo compran y no es compatible entonces aquí se ve la compatibilidad que hay de la línea espectra de maguera ¿no? el teclado K636 me muestra por ejemplo solo 10 zonas y opera solo una partición si yo quiero manejar dos particiones este teclado no me sirve entonces tenemos que optar por el modelo K10H que maneja dos particiones partición 1 partición 2 pero igual sigue mostrándome 10 zonas igual que el K636 entonces si quiero ya tener 11 zonas estos teclados no me sirven ninguno de ellos entonces yo tendría que optar por estos otros modelos el K32LED que me muestra a través de foquito cuando se activa alguna zona el K35 me muestra a través de iconos que serían números ¿no? cuando una pantalla LCD un número para identificar las zonas en alarma el K32LED donde yo puedo personalizar ya los nombres de cada ambiente que estoy protegiendo por ejemplo que no me diga zona 1 que me diga cuarto de Álvaro ¿no? entonces es muy importante ¿no? que que conozcamos ¿no? las bondades que me da cada uno de estos teclados luego tenemos este modelo el TM50 que es un teclado tipo touch que es de 5 pulgadas y tenemos uno adicional un poquito más grande de 7 pulgadas que sería el TM70 en sí este modelito de teclado touch es el único teclado de tipo universal que es compatible con las tres líneas espectra maguelas y el VG-Flex Evo ¿ya? me puede mostrar en distintos distintos tipos de skin ¿no? las zonas ¿no? cuando están abiertas configurables además puedo cargarle imágenes ¿no? si lo he instalado en una empresa que me vaya rotando tipo protector de pantalla que me muestre imágenes de los productos que distribuye esa empresa o imágenes de las familias si es que lo he instalado en un domicilio ¿no? esto es aquí ¿no? bueno y para la línea DigiPlay Evo tenemos el modelo K641 que son con teclas de caucho pantalla LCD también el modelo K656 que ya fíjense que ya desaparecen las teclas de caucho ya es tipo touch pero con pantalla LCD también ¿no? y el modelo TM5 ya para que lo tomen muy bien en cuenta los módulos hemos dicho que los paneles son tipo modulares ¿no? que quiere decir que yo puedo expandir la cantidad de zonas de 4 o lo puedo expandir a 32 zonas ¿no? cada módulo en este caso el modelo ZX8 me da 8 zonas el modelo ZX82 también me da 8 zonas pero ya fíjense que ya viene en otra presentación viene en una caja y donde se pueden apreciar unos LED de las zonas que están abiertas ¿no? hablamos también de las salidas programables PGM que me sirven para automatizar la vivienda eso de repente el panel me queda pequeño ¿no? la cantidad de PGM que tiene entonces puedo optar por agregarle un expansor de PGM en este caso el modelo es el PGM 4 me expande 4 PGM hay un divisor de bus que sería la salida donde se conecta el teclado donde se conectan los distintos módulos puedo dividirlo en dos lados ¿no? para trabajar de una forma más equilibrada y bueno también tenemos la fuente de alimentación externa tipo UPS como es la PS817 que me da un voltaje de 12 voltios con 1.7 amperes con esta fuente yo puedo alimentar más sensores de movimientos más sensores de uso ok ¿no? lo que está sobrecargando al panel principal lo puedo alimentar de esta fuente bueno y es UPS ¿no? hablamos que Parado fabrica su dispositivo de comunicación sus distintos módulos de comunicación entonces los módulos son estos ¿no? el BDMP3 que es un módulo vocal que este se lo utiliza por ejemplo cuando mi central tiene línea terrestre línea telefónica terrestre a través de la línea terrestre si hay una alarma el módulo va a generar una llamada a mi teléfono móvil contesto y me va a indicar en qué ambiente es la alarma qué zona se activó y además me va a permitir desactivar desde la misma llamada activar el sistema de alarma ¿no? si está sonando la dirección también me sirve para que yo le llame si es que de repente salí de casa y no recuerdo si activó o no la alarma agarro mi teléfono móvil llamo me responde el módulo y me va a indicar el estado del panel si está desarmado desactivado yo puedo activarlo desde la misma llamada eso es la función que hace el módulo BDNP3 luego en la imagen vemos el módulo IP150 más este es un módulo que utiliza internet ya él puede enviar eventos a una central de monitoreo como este modelo que está aquí al lado derecho el IPEREC 512 le envía el evento a esa receptora o puede enviarme también eventos a una aplicación celular la aplicación se llama Inside Goal ya entonces desde la aplicación voy a recibir notificaciones de alarma de apertura de cierre me permite activar también el sistema desactivar me permite anular zonas hacer bypass de alguna zona que esté dando falsa alarma de repente me permite crear usuarios o editar usuarios borrar cambiar códigos no sé desde la misma aplicación me permite también generar pánicos con eventos de geolocalización es decir que si yo me encuentro en peligro genero pánico desde mi teléfono móvil con la aplicación celular y le va a llegar a todos los miembros del grupo indicándole mi ubicación y que estoy generando esa señal de alerta ya entonces todo eso lo podemos hacer a través de este módulo IP150 más y bueno algo más que hace es que envía correos electrónicos también indicando los eventos ¿no? entonces como era un módulo bien útil ¿no? para para lo que es la seguridad luego tenemos el módulo pss250 este módulo lo que hace es generar señales vía gsm es decir que puede enviar eventos a un centro de monitoreo también puede enviar mensaje sms mensaje de texto y si le coloco este módulo vocal en el interior del pss250 va a generar mensajes vocales luego tenemos el modelo pss250 este módulo puede enviar eventos a la recetora IPR512 puede enviar eventos a la aplicación celular también y además puede enviar mensajes de texto con información estos dos módulos los modelos pss250 trabajan en tecnología 2G el módulo pss260 es similar a ellos pero este ya trabaja en tecnología LTE perdón bueno el trabajo en tecnología puede trabajar en 2G 3G y LTE entonces todo es compatible con la aplicación y además con la receptora de monitoreo de parado ya la IPRX no se olviden sus mensajes pueden ir sus consultas pueden ir anotándolas en chat para ir dándole solución no hacen inquietud bueno hablamos de la marca MCDI que Digicore orgullosamente también la representa ya es una marca que distribuye receptoras de monitoreo como es la de Crypta4 que son receptoras de tipo análoga trabajan con la línea telefónica terrestre tenemos esta que es modo consola y tenemos la Expression que trabaja en modo tarjeta PCI ya se inserta en una computadora tipo torre y lo que mencionamos también de el software de monitoreo sabemos que un panel de alarma genera su evento llega a la receptora y la receptora tiene que pasar esa cadena de comando a un software el software es el que interpreta y me indica en qué ambiente es la alarma luego me indica qué cliente y la hora y la fecha de entonces para eso es muy importante el software de monitoreo que nosotros lo tenemos en distintas versiones para monitorear 50 clientes 50 clientes en el cliente de repente entonces es muy importante que si necesitan información se contacten con mi persona para que yo les pueda ayudar a armar soluciones para centros de monitoreo bueno mencionamos también de que de que todas las centrales paradas cuando tienen el módulo IP150 o el PCS250 de modo GPS pueden enviar eventos a una aplicación celular la aplicación celular se llama Inside Gold la aplicación en sí es gratis pero hay que pagar el uso de la nube eso sí ya le vamos a hacer claro en ese tema la aplicación bueno gratis puedo probarla la aplicación el uso de la nube puedo probarlo por un mes de forma gratuita ya ustedes instalen ley al cliente déjenselo listo en su teléfono que lo empiece a utilizar le va a agradar se los aseguro que le va a agradar y él va a querer pagar ya el uso de repente quiere pagar un año el costo son 14 dólares si lo convertimos a nuestra moneda es como 100 bolivianos ya entonces es algo creo que yo creo que es un pago bien bien módico no es muy elevado el costo lo pueden instalar en los teléfonos que ellos necesiten ya si quiere pagar por tres años hay una pequeña pequeño descuento él pagaría 38 dólares por tres años ya entonces esto señores los costos que tiene el uso de la nube porque los teléfonos están en los teléfonos la bondad de la aplicación tiene el área de seguridad que ya sabemos si es para armar desarmar el sistema anular zonas de repente podemos optar por la cámara HD88 esta la estamos comercializando a pedido puede enviarme videos notificaciones de videoverificación puedo activar PGM también si tengo panel evo con control de acceso puedo controlar las puertas puedo generar la automatización también a través de los PGM en fin como verán es una solución bien hermosa trabajar con esta aplicación celular ya así que los invito a que la prueben la aplicación le comenten a sus clientes de que hay una solución que ellos necesitan a ver tenemos una consulta antes de seguir avanzando el kit para casa o pequeño negocio ese módulo llama el cliente cuando haya algún evento o hay que adicionar otro módulo más ya los paneles todos los paneles ya sea el SP4000 SP6000 el Magellan 5050 o el EVO 192 todos ellos traen ya una entrada de línea telefónica terrestre que significa que si yo le conecto ya mi línea telefónica configuro a un centro de monitoreo ellos pueden enviar ya el evento ya sea de alarma apertura si quiero que me llame al teléfono móvil con esa misma línea terrestre yo le puedo adicionar a mi panel adicionar ojo el módulo BDMP3 y ya va a generar una llamada vocal a mi teléfono móvil ya ahora si quiero que me reporte a una aplicación celular necesito que en el domicilio haya internet primeramente y luego registrar el módulo a la nube ya sabemos el costo sin volvianos en el año y bueno vamos a empezar a recibir los eventos en los teléfonos de cero ya entonces los módulos ya son 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 opcionales no son otro otra compra que tiene que hacer el cliente si ya quiere enviar eventos vía mensaje de texto también hay que comprar el módulo algunos clientes bueno tienen una idea errada que va a salir más barato el módulo que envía mensajes de texto pero si hay que estar cargándole crédito constantemente también para el envío de los eventos ya entonces es totalmente modular ya hay otra consulta para poder usar esa aplicación solo hay que comprar el módulo IP sí sí correcto hay que comprar el módulo IP IP150 más lo conectamos al panel que tenga el internet lo descargamos la aplicación si quieren lo prueban gratis o si quieren de entrada para el año y a utilizar con respecto a la forma de configurar el módulo para la aplicación bueno se contactan con mi persona yo les voy a pasar tutoriales como hacerlo y van a notar que es bien sencillo el pago el pago se lo hace con desde la misma aplicación y se lo realiza con tarjeta de crédito o débito ese pago se va directamente a los dueños de la aplicación bueno mencionábamos también la comunicación que puede haber con un software de monitoreo perdón con un software de programación que ya eso es una herramienta de usuario final entonces la interfaz se llama USB307 aquí está la imagen bien grandecita para que la vean está el software el babyware y está otro software Winload que también es para sostenerlo un poco más antiguo que también se pueden conectar con esta misma interfaz ahora los software son gratuitos si usted tiene una cuenta en parado puede descargar el software puede probarlo el software es bien amigable me permite probar sin necesidad de estar conectado físicamente con un panel puedo ya ir generando configuraciones no puedo simular alguna configuración entonces pueden descargarlo si no tienen cuenta parado pueden crearla en cualquier momento o me escriben y yo les puedo pasar un link para descarga del software babyware bueno aquí ya vemos una imagen de cómo se vería un panel ya con todos los dispositivos que hemos mencionado conectado donde se los conecta más bien en este caso mi panel es una central DigiPlex EO192 vemos la batería de respaldo transformador sirena clave contacto magnético sensores de movimiento botones de pánico sensores de humo la conexión de la línea telefónica que es esta la conexión que les mencioné que ya viene de fábrica en todas las centrales tiene la entrada para la conexión del módulo IP150 si quiero enviar mensaje de texto adicional puedo conectar el PCC250G a una entrada que trae el IP150 si quiero también utilizar el módulo PCC250 con mensajes vocales se conecta al puerto e-bus y bueno fíjense la redundancia que tenemos en lo que se refiere a comunicación a protección y bueno a respaldo en el caso de la energía entonces este es un panel bien completo señores bueno todos estos paneles que pueden empezar a utilizar en la práctica ya cuando nos toque hacer un levantamiento vamos donde el cliente que es lo primero que tengo que hacer dibujarme un croquis ya sabemos dibujarme un croquis donde están los dormitorios esa sería la forma ¿no? de empezar a hacer una cotización ¿cuántos ambientes tiene? de repente a mano alzada tratar de dibujar en un cuadernito dormitorio hay un pasillo está la sala la cocina el comedor el garaje quizá otro dormitorio sala de estudio en fin todos los ambientes que tiene tengo que dibujarlo y empezar a armar ya la solución ¿qué necesito? ¿qué me pide el cliente? bueno necesito un panel de alarma ¿no? es grande la casa entonces es pequeña es mediana si es mediana pequeña le ofrecemos de repente un SP4000 ese es el panel ¿qué más tengo que tomar en consideración? teclado el panel por si acaso soporta más de un teclado cualquiera de las centrales soporta más de un teclado entonces empiezo a consultar en este caso ya al cliente ¿cuántos teclados quiere? ¿dónde quiere el teclado? quiero uno aquí otro por este lado en el dormitorio en el ingreso en la salida de la cocina en el garaje ya son cuatro teclados bien empezamos a anotar ¿no? quiere que se pueda activar un control remoto si ya anotamos un módulo receptor inalámbrico y los controles que van a utilizar de repente para él para su esposa para su hijo no sé y vamos armando la plataforma ¿qué más tenemos que tomar en consideración? el transformador ¿no? no nos olvidemos el transformador muchas veces se ha visto que se han olvidado o no lo han tomado en cuenta ya le han conectado 220 directos y se ha quemado la placa principal el respaldo la batería de respaldo en el caso de un corte de energía señor usted va a quedar seguro porque su equipo va a llevar una batería de respaldo ahora ¿cómo va a alertar? bueno empecemos que va a alertar al vecindario a través de sirenas ¿no? sirena disuasiva tenemos en 30 vatios en 15 vatios tenemos sirenas con luces estrobo entonces hay que ir consultándole al cliente carteles ya es bueno eso ya es parte de la empresa ¿no? a ver si quiere dejar su marca ¿no? bueno esta área me pertenece y le vamos a poner el cartel de área protegida con mi teléfono para que me llamen en caso de que algún vecino también quiera la solución ¿no? bueno considerar el cable ¿no? el sistema va a ser cableado o va a ser netamente inalámbrico si va a ser cableado le sumamos el cable a la proporción ¿cómo va a comunicar? el cliente tiene línea terrestre línea telefónica terrestre entonces podemos optar a trabajar con esta línea corremos el riesgo de que si la entrada es aérea de repente aligno la corte la línea y la casa quede incomunicada entonces podemos utilizarle otros podemos ofrecerle otros medios ¿no? como es la comunicación por internet o la comunicación por chip celular ¿no? GCM entonces estos señores es necesario sí o sí o necesario bueno ahora vamos a ver ya a proteger cada ambiente el cliente quiere proteger desde la barda de forma de una forma perimétrica le ofrecemos fotocélulas para proteger su barda en lo que se refiere a fotocélulas tenemos distintos modelos uno que protegen desde desde 20 metros 60 metros 100 metros 250 metros por si acaso estas se venden en par y se coloca un par para proteger cada lado ¿ya? entonces bien ya está protegida la barda muro ahora vamos a proteger de forma interna con sensores de movimiento ya sabemos que hay un sensor para interior ya sabemos que hay uno que es anti-mascota pero va pero se necesita la bajo techo más bien y bueno ya mencionamos también que hay un sensor que puede trabajar en las partes en los jardines por ejemplo para intemperie también anti-mascota entonces ya podemos ir armando ¿no? la solución entonces también me pide proteger sus puertas o yo le puedo sugerir más en proteger las puertas ya sea blinde o madera tenemos los contactos para el portón también ya hemos protegido la barda pero no siempre entran por la barda a veces llegan a violentar la reja el portón entonces ofrezcamos un contacto magnético para el portón el cliente me va a decir bueno en los ambientes donde estamos habitando no quiero sensor de movimiento ah bueno pongámosle sensor de ruptura de vidrio si alguien rompe el cristal el vidrio el blinde va a generar una alarma y me dice quiero sensor de humo en la cocina bueno yo le digo señor está muy bien pero usted puede también proteger todos los ambientes con sensores de humo o debería más bien proteger todos los ambientes porque hay una idea muy errada que se tiene de que un incendio va a ocurrir solamente en la cocina eso está mal pensar de esa forma un incendio puede ocurrir aquí en el dormitorio por ejemplo dejamos un cargador celular ahí enchufadito está mucho tiempo empezó a calentar sobrecalentar y va a provocar un incendio entonces tenemos que sugerirle al cliente que proteja todos sus ambientes y bueno para la cocina además agregarle un sensor de gas y con eso estaría bueno digamos a un 90% protegida porque hay que ver otros valores si tiene de repente una bóveda le ofrecemos un sensor sísmico si tiene un subsuelo le podemos ofrecer un sensor de inundación no sé varios dispositivos para el garaje por ejemplo podríamos ofrecerle un sensor que detecte monóxido de carbón no sé pero esto sería una protección básica señores que podemos ofrecer y con esto va a quedar tranquilo nuestro cliente ¿está bien? y bueno luego ya pedirla por forma a su ejecutivo de venta o consultarme a mi persona para ver si está correcto lo que hemos hecho y le lanzamos la oferta al cliente bien ahora vamos a ver otra línea que distribuye Digicore que es JFL JFL es una empresa brasilera que tiene bastantes soluciones ellos están trabajando desde 1994 ellos distribuyen alarmas contra robo contra incendio CCTV iluminación intercomunicadores cercos eléctricos en fin ya pero en nuestra empresa nosotros estamos trabajando con sistemas de alarmas contra robo y cercos eléctricos entonces esta línea ya está también bastante posicionada en lo que es nuestro país y bueno quiero recordar un poquito lo que tenemos ya en lo que se refiere a alarmas contra robo tenemos el modelo el panel modelo active 20 Ethernet nosotros lo distribuimos de esta forma fíjense viene el gabinete que es plástico en su interior viene el panel el panel viene su transformador trae su teclado y además trae un módulo IP módulo IP es para operarlo el panel desde una aplicación esta central tiene la característica de que puede proteger 22 zonas ojo 22 zonas y podemos operarlo ya lo mencionamos desde una aplicación móvil que es totalmente gratuita entonces las centrales de 9 zonas yo puedo activar el doblado de zonas ya voy a tener 18 más una zona de teclado 19 y puedo agregarle 3 teclados más y sacar una zona de cada teclado y de esa forma llegar a proteger 22 zonas lo pueden operar 99 usuarios maneja dos particiones se lo puede controlar vía aplicación active móvil v3 o la última que salió ya que es la v4 la aplicación está disponible para android y para ios el teclado lcd que lo distribuimos con el teclado ya sabemos soporta hasta cuatro teclados se le puede de forma opcional ojo opcional se le puede agregar una tarjeta se le instala al teclado y de esa forma se va a volver híbrido va a poder soportar dispositivos inalámbricos controles remotos y sensores y contactos magnéticos en aramo ojo de la misma marca jcfl no puede ser de otra marca y una salida pgm que se puede configurar de distintas formas puede servir hasta para encender una luz se lo configura vía teclado vía cable vía aplicación o vía software ya entonces hay varias formas de configurar ojo que hay una aplicación para programar y hay una aplicación para usuario final ya son dos aplicaciones que que le hacen este compatible con todos los sensores de movimiento y contacto magnético de cualquier marca en lo que se refiere a sensores cableados en lo que se refiere a inalámbricos compatible con dispositivos de la misma marca ya tomando en cuenta esta central me está bueno se nos había agotado me está llegando ya en esta semana desde el lunes ya lo tenemos a su disposición a esa central se le puede agregar un teclado touch si ustedes quieren algo distinto un teclado touch de 4.3 pulgadas que me permite bueno armar desarmar anular zonas también se le puede agregar imágenes para que trabaje como un portafetrato digital entonces todo esto se le puede agregar el modulito que lo vuelve inalámbrico a la central es este el modelo MRF01 el corto bien bajito para lo que hace los sensores bajo ya sabemos se lo instala no en el panel sino más bien en el teclado trabaja una frecuencia de 4.33 megajas como accesorios tenemos los controles remotos TX4R tenemos el clip para portar el control remoto tenemos este otro modelo que es más elegante de repente el TX Fit y este último modelito que me ha salido ya me está llegando también esta semana el CR-4 es bien elegante tiene el clip este ya viene con el clip se lo puede agarrar en el cinturón en el vehículo no sé los dispositivos inalámbricos tenemos estos tres modelos el IRS 430i está diseñado para interiores el IRPET 510 también para interiores pero este ya es anti-mascota el modelo LZ 530 SF también anti-mascota fíjense que ya ahora tiene un lente esférico para poder ver hacia abajo y que no haya el famoso punto cierre a ver me hacen una consulta el señor Gustavo me pregunta si es compatible con sensores fotoeléctricos bueno si si se refiere a parado si parado trabaja con sensores fotoeléctricos el sensor fotoeléctrico detecta solo humo el fototérmico detecta humo y calor el térmico detecta solo calor entonces con cualquiera de ellos son compatibles ¿qué alcance tiene la fotoelula? bueno tenemos distintos modelos de fotoelula una que es para proteger 20 metros otro modelo me protege 60 metros el otro modelo tengo para 100 metros y el más grande que protege 250 metros se refieren a fotoelula ya muy bien continuamos sensores inalámbricos vamos a ver bueno hay contactos magnéticos también que son inalámbricos por ejemplo tenemos el contacto SHC-PIT bien pequeño bien elegante y tenemos este otro modelo es un modelo nuevo SHC-PIT PA que es para portones fíjense que el imán es más grande más robusto para portones de madera por ejemplo se puede embutir esta parte del contacto magnético este sería el transmisor y va a servir para cuando hay bastante viento en los portones obviamente en la calle hay viento lo sacude si yo le coloco uno de estos contactos pequeños me va a dar falta alarma por el por el juego que va que va a provocar el viento cambio este al ser más grande más robusto el imán va a evitarme esa falsa alarma o de repente este este dispositivo lo puedo utilizar como un transmisor quizás quiero poner una fotocélula instalar una fotocélula de forma inalámbrica entonces le cortamos aquí este contacto magnético y esos dos cablecitos le conectamos a zona común de la fotocélula y de esa forma la volvemos inalámbrica ¿está bien? entonces tiene varias utilidades cualquier dispositivo que quieran conectarle a la central que sea cableado obviamente que no sea compatible con JFL yo lo puedo volver inalámbrico adquiriendo este contacto magnético ya que esta parte es un transmisor y este par de cablecitos lo conectamos a zona y común ¿está bien? entonces eso no lo olviden bueno tengo una consulta ¿cuánto amperaje tiene el suministro auxiliar? en lo que se refiere a los paneles me dan en su salida auxiliar un amper entonces cuando yo voy a sobrepasar ese amperaje ya sea con teclados con sensores de movimiento sensores de humo sobrepaso los 100 miliamperes entonces tengo que utilizar fuente de alimentación externa ¿ya? para eso tenemos la fuente PS817 que es una fuente UPS ¿no? eso para responderle a la consulta de nuestro amigo ¿no? cerca de la salida de los paneles bien entonces ya hemos visto señores hasta aquí el panel de alarmas de la marca JFL ahora vamos a ver el tema de cerca eléctrica ¿ya? este tema ahorita está en su boom aprovechenlo señores una forma económica de proteger una vivienda de forma perimétrica aunque ahora ya podemos proteger de forma interna también la vivienda a través de sensores y contacto magnético como le digo se está destruyendo bastante ahora por su precio ¿no? y las características que tienen bueno los cercos eléctricos son sistemas son elificadores que me convierten la energía el voltaje de nuestra vivienda que es 220 lo convierten a 18000 voltios ¿ya? ¿para qué? para protegernos ¿no? de una invasión eterna pero muchos dirán eso no es peligroso no mata personas no mata personas señores comento que no lo hacen debido a que son 18000 voltios pero es un amperaje mínimo ¿ya? estamos hablando de 0.01 amperes ¿ya? entonces miliamperes más entonces no va a llegar a matar a una persona además de que son pulsos ¿ya? si usted topa el enchufe si alguna vez accidentalmente ha topado el enchufe o su instalación eléctrica un cable pelado o algo ha sentido que los músculos se le contraen y tiende a quedar agarrado de esa fuente de energía ¿ya? eso le va a causar daño en la piel daño en el sistema nervioso y si usted no reacciona a tiempo lo va a matar ¿ya? en este caso en el cerco eléctrico es todo lo contrario usted sufre la descarga y lo que siente es que esa descarga lo empuja más bien no lo atrae sino que lo empuja va a sentir un tremendo patadón entonces de esa forma es que trabaja el cerco eléctrico son pulsaciones sobre la descarga y luego lo libera ¿no? entonces de esa forma es que se vuelve una una protección segura y no letal ¿ya? ahora ¿cómo puede sufrir una un daño digamos el invasor de repente la barda por donde intentaba saltar es alto cayó se lastimó o no sé lo de repente cayó y vinieron los vecinos y lo agarraron a palo y ahí ¿no? eso puede ser más peligroso que la misma descarga que va a sufrir del electrificador ¿ya? entonces es un sistema bien seguro aquí les dejo una imagen de todo lo que interviene en un cerco eléctrico ¿ya? primeramente está la central SR18 Plus necesita estar conectado a 20 ¿no? ¿sí? la batería de respaldo necesita su sirena disuasiva y luego necesitamos ir hacia los soportes que van con los aisladores ¿ya? son aisladores aisladores de inicio vienen con sus resortes pesadores y para llegar a estos primeros aisladores yo necesito salir del panel con un cable de alta tensión este es un cable especial señor no es un cable eléctrico común que usamos en nuestras viviendas ¿no? es un cable que tiene un aislamiento especial para 18.000 voltios ¿ya? ojo aquí está su código el aislador tipo pera en el ISO 300N que serían los aisladores de inicio los resortes pesadores el R100 luego necesitamos ya el alambre que es de amarillo estas líneas amarillas el alambre el al 090 acerado puede ser galvanizado también necesitamos otro tipo de aisladores de paso que es el ISO 600 o el ISO 200N cualquiera de ellos según el el soporte que utilicemos si voy a utilizar el fierro corrugado de construcción ese más barato utilizamos los aisladores de paso ISO 600N si voy a utilizar el fierro tipo angular utilizo el aislador que es con tuerca ¿no? ¿ya? luego también se recomienda utilizar los carteles de advertencia ¿no? si alguien viene y se agarra y sufre una descarga entonces yo y bueno luego viene y me reclama yo le digo bueno yo alerté que mi propiedad está protegida esto me va a librar de un poco de la conciencia digamos el soporte tipo angular el modelo PPC-E guión 01 nosotros lo distribuimos para cuatro cuatro hilos ¿no? para tendidos de cuatro hilos bueno algo que yo siempre vengo a sugerir es que lo hagamos más bien de cinco hilos que este hilo si portamos de abajo hacia arriba el segundo hilo que sea una conexión a tierra a una jabalina porque si necesitaba una jabalina ¿no? entonces con esto le damos más efectividad a nuestro sistema de cerco eléctrico bueno entonces de esta forma ya hemos protegido o estamos protegiendo de forma perimétrica en este caso la barba ¿ya? pero yo les mencionaba que además de que me permite este tipo de protección puedo proteger de forma interna a través de contacto magnético inalámbrico a través de sensores de movimiento a través de fotocélulas ¿no? entonces es un sistema que le agrada bastante a la gente ¿no? por este plus que tiene de que no solo el protección de la barba o el muro ¿ya? y bueno algo más otro plus que le agregaron ya el sistema ya se podía controlar desde este control remoto ¿no? armar desarmar armar por separado el cerco eléctrico de una forma separada lo que es las zonas ¿no? entonces el plus que le han agregado es la aplicación ActiveMobile B3 o la B4 ¿ya? para poder optar gozar de esta aplicación yo tengo que comprar este modulito IP el M04 se lo instala en esta parte con un cableado a un punto de internet del domicilio y ya está ya podemos trabajar el sistema de una aplicación en la aplicación vamos a poder controlar de forma separada también ¿no? lo que es las zonas los sensores y el alambre ¿ya? entonces esto es un cerco eléctrico señores una instalación bien segura nada letal como ya lo mencioné nada peligrosa y bien práctica ¿no? y además que algo bien disuasivo o sea que yo voy por la calle veo una casa está con su tendido eléctrico ese sus sus aisladores ¿no? sus letreros que llaman la atención y seguramente nadie va a querer arriesgarse a topar uno de estos alambres ¿no? porque sabemos que vamos a sufrir una descarga y bueno a eso creo que todos le tenemos respeto ¿no? entonces señores es una alternativa más que tiene Vigicor para ustedes y bueno sería interesante ¿no? que la que la promocionen también ¿no? ya vamos a continuar bien entonces vamos a ver ahora los modelos que tenemos ya de electrificadores tenemos dos modelos el SR18 Plus que es el electrificador de tipo domiciliario digámosle así me puede proteger 1600 metros lineales 1600 metros lineales significa que si yo quiero un cerco eléctrico que sea de cuatro líneas tendría que dividir tendría que dividir esos 1600 metros divididos entre cuatro entonces mi vivienda o mi terreno que voy a proteger debería tener 400 metros lineales ¿ya? entonces los 1600 los divido entre cuatro ¿no? que va a ser los cuatro líneas si el cliente me pide un cerco eléctrico que sea de seis líneas tendríamos que dividir los 1600 dividido entre seis entonces yo puedo proteger 266 metros lineales en seis kilos ¿ya? si su si su terreno el cliente tenía unos 300 entonces ya no puedo hacerlo con este panel con esta central tendría que optar por el otro modelo que es el SR18i Plus ¿ya? bien sigamos leyendo las características bueno esta central domiciliaria me da una energía del pulso de salida de 0.5 joule ¿qué significa eso? es la fuerza que voy a recibir cuando sufra la descarga ¿no? o sea es como el patadón ¿no? ¿ya? luego la duración del pulso de salida son 100 microsegundos entonces es imposible que me agarre el aplicador y no me suelte y sufra descargas y queda ahí ¿no? duro de repente lo que voy a sufrir una descarga y la siguiente descarga va a ser después de en el siguiente segundo ¿no? a los 100 microsegundos bueno ese tiempo dura ¿no? 100 microsegundos tensión de salida estos estos electrificadores se pueden ajustar a 12000 voltios a 15000 y a 18000 voltios ¿ya? tiene un un potenciómetro por ahí que me permite hacer ese ajuste el consumo bueno mucha gente dice pucha si genera 18000 voltios debe gastar hartísimo no no gasta no consume mucha energía su consumo es de 8 watts ¿ya? como un poquito de una lámpara ¿no? un poco de una lámpara ¿ya? entonces es de bajo consumo tiene dos tipos de armado ¿no? armado o desarmado normal o dividido normal sería que con una tecla se arma todo la zona y el electrificador el alambre o modo dividido al activarlo por separado ¿no? la zona y luego el alambre la programación se hace vía control remoto y unos botoncitos que tiene aquí la placa no necesitamos más nada se puede programar zonas temporizadas con retardo instantáneo inteligente el disparo de la sirena puede ser continuo o pulsado ¿esto para qué? de repente el vecino tiene un sistema similar y para poder identificar ¿no? cuál es la sirena que está sonando de mi casa o del vecino se puede hacer reconocimiento de perímetro también antes era vía software ahora se puede desde la misma central acepta sensores y controles remoto en frecuencia 433 indica falla en batería baja de sensores tiene una salida de monitoreo si es que lo quiero enlazar el ejecutador con un panel de alarma tiene una entrada de liga de armado para armarlo con un botoncito de repente con un pulsador y se lo puede controlar desde la aplicación celular cuando tenemos el módulo ME04 que es este módulo entonces estas son las características señores del panel domiciliar ahora veamos el modelo industrial el S18i ¿por qué le llamamos industrial? porque me permite proteger mayor distancia el modelo S18 plus me permitía proteger 1600 metros lineales este modelo me permite proteger 12.000 metros lineales ya sabemos este número hay que dividirlo en la cantidad de líneas que va a llevar mi electrificador si va a ser de 4 líneas de 6 líneas y ese sería su valor real la energía del pulso de salida son 4 joules el modelo domiciliario era de 0.5 joules este bueno va a ser una patada más fuerte si la otra era una patada de una persona compárenlo 4 joules con una patada de un caballo de repente duración del pulso 100 microsegundos la tensión igual a la ajustable y el consumo en este modelo al ser un poquito más grande su modelo su consumo más bien crece a 11 vatios que sigue siendo un consumo sumamente bajo entonces según el calibre de cable yo voy a poder proteger entre si mi calibre de alambre más bien es de 0.6 milímetros voy a poder proteger 5 mil metros lineales si mi alambre es de 0.90 como es nuestro cable de acero alambre de acero entonces podría proteger 8 mil metros lineales y cuando el alambre es de calibre 1.2 ahí sería que me permite proteger 12 mil metros lineales ya esto en nuestro modelo SR18i Plus industrial ¿no? muy bien señores los dispositivos ya que pueden operarlo ya sabemos controles remotos hay distintos tipos de controles tres modelos más bien y hay un clip que es para el modelo TX4N ¿qué más? bueno aquí vemos las funciones que me dan los controles por ejemplo la primera tecla me permite armar o desarmar los sensores y contacto maneto la zona ¿no? el botón del centro me permite armar o desarmar lo que es el alambre y el tercero me permite activar ambos ¿no? ya sea ambos al mismo tiempo ¿no? zona y choque y además si lo mantengo presionado por cinco segundos este tercer botón puedo generar un pánico ¿no? pánico de emergencia ¿no? entonces ya no necesito instalar un botón adicional sino del mismo control voy a generar el pánico este pánico señores es una nueva función que ha salido desde hace dos versiones de central ¿ya? entonces estas últimas me permiten ¿ya? los modelos plus por lo menos ya bueno aquí me están haciendo una consulta ya un poquito técnica me dicen ya bueno esto lo vamos a a ver internamente por favor ya es un poquito técnico ya no estamos saliendo la parte comercial ya el señor Gustavo Pinker voy a entrar en contacto con él y le voy a aclarar ese temita ya que tiene luego también me preguntan ¿cómo pueden medir el voltaje para mostrar al cliente ¿no? que está trabajando que está generando los 18.000 voltes bueno es una pena de verdad no poder tener hasta ahora lo que es el voltímetro para para este propósito ya pero vamos a ver ojalá que que fábrica nos ayude con este tema porque sí necesitamos bueno una prueba sí que le puede hacer al cliente es a través es de la tierra ¿no? colgándole un cable a uno de los alambres vivos y acercándolo al al soporte ¿no? al cierro donde están los aisladores lo acercamos a medio centímetro de distancia y bueno va a generar unos chispazos y eso va a provocar a que se active el sistema ¿no? cuando hay tierra o si los puentecitos que les hacemos también podemos cortarlo con un alicate una vez se suelte ese alambre debería generar también un alarma ¿ya? pero el tema del voltímetro seguimos seguimos en deuda con ustedes por favor ¿ya? bien aquí les muestro lo que son los distintos tipos de aisladores que distribuimos tenemos el código del modelo tipo pera el aislador terminal o de inicio tipo pera modelo ISO 300 tenemos en versión amarilla y en versión negra ¿ya? entonces es muy importante que que consideren utilizar estos tipos de aisladores para inicio y para fin ¿por qué? porque un inicio se supone que va a ir enseguida de él va a ir un resorte pesador y va a generar bastante fuerza si yo le pongo en un inicio este tipo de aislador por ejemplo este tenemos aquí el 200A este tiene una ranura en su interior que cuando le aplicamos fuerza si es mucha fuerza de repente va a tender a quebrarse este aislador pero el tipo pera no va a romper por nada él está diseñado precisamente para los inicios y finales de este sector luego este es el modelo ISO 600A que se utiliza para para paso ¿no? fíjense que va un fierro corrugado ya por su forma de paso él no puede hacer fuerza ¿no? simplemente lo detiene el alambre ¿no? que pasa luego tenemos aisladores tipo en carne esto ya son para finales de línea cuando vamos a terminar en un muro ¿no? en la pared entonces utilizamos los tarudos y estos los usamos como tornillos luego otro dispositivo aislador es el ISO 200A este se utiliza cuando trabajamos con soportes de tipo angular de tipo cañería tubín y el aislador para madera tenemos que se lo asegura con con clavo ¿no? cuando vamos a hacer un cerco eléctrico para ganado de repente o cuando vamos a utilizar tubín lo aseguramos con algún remache ¿ya? también y bueno ya lo mencioné que distribuimos el soporte el parante tipo angular tiene para cuatro aisladores y en el inicio tiene soldado un fierro redondo para empotrarlo en el muro o sea hacemos un agujero con una broca número 8 en el muro y insertamos el parante ¿no? y obviamente el parante debería estar armado ya con los aisladores entonces estos señores no se olviden es el portafolio que tenemos en aisladores tenemos los resortes pesadores el FES100 y tenemos otro pesador tipo mariposa que sería el ISO500N ¿qué más vamos a mostrar? vamos a mostrarle lo que es el cable de alta tensión este es el cable que les mencionaba señores para el inicio que no podemos utilizar un cable eléctrico común fíjense que el centro de este es un alambre multifilar de acero luego tiene un aislante de polipropileno el grado no me acuerdo ahorita que grado es pero luego encima tiene una chaqueta más entonces es ideal ¿no? para estos propósitos ya que si nosotros venimos a agarrar este cable no vamos a suscribir una descarga ¿no? en cambio con los cables eléctricos ellos soportan 220 voltes de repente un poco más ¿no? pero este soporta 18 mil de descarga esa es la gran diferencia bueno esto ya es un dato técnico la distancia en la que tiene que ir ¿no? el cable de salida y el de retojo ¿no? vamos a ver una clase técnica los tipos de alambre tenemos el alambre galvanizado está bañado con una ligera capa de zinc que eso evita que el cable se corroba ¿no? con la experiencia del tiempo ¿no? y además que le permite tener una ese brillo ¿no? con el soltito tenemos el cable de acero el al 090 este cable es resistente ¿no? a la corrosión no dilata con las altas temperaturas ¿ya? es muy importante este tema del alambre señores porque en nuestro medio tuvimos bastante calor ¿no? bueno en Santa Cruz es más verano que invierno entonces las temperaturas en algunas zonas llegan hasta 40 y un poquito más 40 grados centígrados entonces el cable galvanizado tiende a dilatarse entonces vas con el tema del viento y la temperatura va a dilatar y va a quedar todo colgado nuestro alambre y eso da una mala impresión y aparte que provoca falsas alarmas también entonces es mucho mejor utilizar el cable de acero este no dilata ya lo dije no dilata en el tema si vamos a los lugares geográficos en el tema donde hace mucho frío oruro lo posible en esos lugares no se aconseja el acero porque en el frío el acero revienta ya entonces en los lugares fríos tratemos de utilizar el galvanizado en lugares que son muy calientes como en Santa Cruz utilicemos el acero ok bueno les traigo la advertencia que no hay que olvidarte es muy importante el tema tenemos dos modelos estos están fabricados en material de polioquileno resistente a la temperatura al sol la lluvia lo distribuimos también en digital bueno comentarles que tenemos también una un nuevo socio comercial que es IGCAS que nos distribuye lo que son los parantes y esquineros en aluminio material de aluminio estos parantes ya vienen con los aisladores listos los tenemos en cuatro hilos rectos y los tenemos en seis hilos también rectos y ahí con un grado de inclinación de 45 grados en cuatro y seis también en cuatro y seis hilos ya esto para que lo tomen en cuenta son productos nuevos han tenido bastante aceptación son bien elegantes hay distintas bases para fijarlo al muro ahí está que es la más sencilla ahí está que me permite tener inclinaciones de 45 y puede girar a 360 grados también en algunos casos nos toca instalar en sitios donde hay una churrajera de repente de repente lo que es la la ventilación de la churrajera o una casa o planta del vecino de repente ahí cae la vuelta no sé o una techo una jatata no sé entonces tenemos que utilizar estos tipos de bases para darle ese grado de inclinación a nuestro soporte también lo tenemos estos tres y los geladores que también los tenemos sueltos si es que lo necesitan en la marca IGCAS y los alambres en tipo carrete 090 y 1.20 la varilla de aterramiento no olvidarse la barra copper wheel para hacer un perfecto y correcto aterramiento que es necesario no podemos saltar este paso por favor es muy necesario muchas veces lo instalan sin la barra el panel se daña y bueno no hay garantía que cubra estas placas si es que hemos saltado este gran detalle de la barra de aterramiento copper la jabalina que se la llamamos bueno también tenemos lo que son las sirenas de 30 y de 15 barrios para que lo tomen en cuenta que más bueno señores eso es lo que podemos hablar sobre sistemas de alarmas parados o TPL y cercas eléctricas de TPL ya quiero agradecerle a todas las personas que están visitando nuestro canal DGTV que están haciéndole seguimiento a nuestro canal están viendo los videos es muy importante que sigan nutriéndose de toda esa información en algunos casos llegamos tarde a un webinar o de repente nos ocurrió algún imprevisto y tuvimos que salir a medio webinar entonces informarle que están todos grabados en nuestro canal DGTV pueden acceder en el momento que ustedes elijan seguir aprendiendo seguir nutriendo conocimiento y bueno eso eso es bueno para ustedes ¿no? dominen todas las áreas todos los equipos que instalan ¿no? vamos a ver si hay más consultas a ver ¿qué otras consultas? bueno aquí el señor Rubio Justiniano tiene una pregunta acerca del módulo ME04 él le pregunta si para controlarlo por APP se puede adaptar a cualquier modelo electrificador el el módulo ME04 es compatible con las centrales SR18 Plus y SR18 y Plus ¿ya? es la línea que viene con con la terminación Plus si usted tenía una central SR18 SR8 esas no soportan al módulo ME04 ¿ya? a partir de la serie Plus que ya son compatibles con este módulo comentarles también que en estos días me llegan unos módulos bueno unas muestras de módulo ME05 que viene a ser un módulo wifi que tanto lo vienen pidiendo entonces vamos a hacer las pruebas si pasan las pruebas para nuestro medio vamos a empezar a importarlo y a distribuirlo de forma masiva para que puedan hacer su instalación uno tenga que hacer el famoso cableado ¿no? de la red ya sabemos que el wifi es común en todos los sitios entonces vamos a optar por trabajar con este módulo de tipo wifi ¿ya? pero primero tengo que probarlo que funcione bien ¿no? para que no tengan problemas luego ya parece que no hay más consulta mis datos les dejo en esta pantalla mi nombre Ismael López ahí está mi número de teléfono mi correo electrónico mi cuenta sky nuestra página web está el nombre de nuestro canal DigiTV YouTube y bueno agradecerle a todos por su visita en el canal de YouTube y por su tiempo a las personas que están en vivo ¿no? en este momento ¿no? ya muchas gracias a todos que tengan un buen provecho a ver por ahí hay otra consulta más me parece ¿no? 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 bueno señores muchas gracias de mi parte agradecido de parte de Digicoro muy muy agradecido con ustedes por su ganas de aprender y bueno ahí está mi dato ya saben en cualquier momento les pueden hacer las consultas si no les respondo hasta ratito me desocupo y con seguridad que les voy a estar ayudando ¿ya? gracias de nuevo que tengan un feliz reto de día ¿ya? hasta luego ¿sabes? 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 Gracias. Gracias.